Amén. En las luchas, en las pruebas, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. En las luchas, en las pruebas, no te dejas. Pero así, hermanos, hermanas, no te dejaré, maestro. Hermano Manuel, que me ha hecho hueco con la choa, yo te seguiré. Ahí está la presencia de Dios, ahí está el Espíritu Santo, iré, maestro. Yo te seguiré. Porque el poder de Dios está en medio de nosotros, mi hermano y hermana. Quien vive, hermanos, y a su nombre, yo lo amé. Sí, señor. Sí, papayito. Aquí estoy, señor, para alabar y glorificar su nombre. Bendice, señor, al hermano Manuel Lula, ayúdenlo. También el hermano Nicolás, bendíselo. En las luchas, en las luchas, en las pruebas, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. En las luchas, en las pruebas. No te necesitan. No te necesitan. No te necesitan. No te necesitan. Maestro Yoteceire, yoteceire Ahí está, ahí está Catar, catar Ya bien, ya bien, ya bien Quintola, tintola Tintola, tintola Tintola, tintola Catar, catar Ayuda al Espíritu de Dios, ayuda al Espíritu de Dios Chintolá, 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 chintolá Se cojo por fe, cojo por fe que chuto Chintolá, chupan y cantar, chintolá, chupan y curar Chintolá, chupan y cantar, chintolá, chupan y curar Señor, señor, eso, 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 a quien llenamos Dios A quien queremos, solo tienes palabras de mi vecina Señor, señor, ya me che A que iremos, solo tú tienes palabras de mi vecina Dios te escucha la oración, la oración, la oración Dios te escucha la oración, la oración, la oración ¡Vamos, pueblo! ¡Gloria sea él! ¡Torón, torón, torón, torón! ¡Oro, oro, animal! ¡Gloria sea él! ¡Ahí está! ¡O que se aplica a mí! ¡O que se aplica a animal! ¡Gloria sea él! ¡Gloria sea él! ¡Tiene poder para sanar! ¡Tiene poder para salvar! ¡Tiene poder para sanar! ¡Tiene poder para salvar! ¡No se tuve en tu corazón! ¡Gamachota la buena y más! ¡No se tuve en tu corazón! 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 Prepara tú mi hermano, prepárate mi hermano Prepara tú mi hermano, prepara tú mi hermana A la Nueva Jerusalén Allá cantaremos, allá gozaremos Allá cantaremos, allá gozaremos Allá cantaremos, allá gozaremos Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se mueva aquí, se mueva allá Se mueva aquí, se mueva allá Se mueva aquí Se ora aquí, se ora allá Que ya veche hermano, que ya veche hermano, que ya veche Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Y allá la guanima En su nombre hay poder En su nombre hay poder Bendición, bendición, bendición Salida, salida, salida Bendición, bendición Bendición, bendición Revivikama la basal Bendición, bendición Bendición, bendición Bendición Y hay poder Espíritu Santo Hay poder Hay poder Espíritu Santo Hay poder El Espíritu Santo hay poder, hay poder Kikotem, 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 Kikotem Yohoem, Yohoem, Yohoem El Espíritu Santo hay poder, hay poder Kikotem, Kikotem, Kikotem El Espíritu Santo hay poder, hay poder Kikotem, Kikotem, Kikotem Kikotem, Kikotem, Kikotem El Espíritu Santo hay poder Kikotem, 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 Kikotem Kikotem, 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 Kikot ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego está cayendo! ¡Está derramando! ¡Gloria! ¡Gloria! si, 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 este el poder de Dios, ahi esta el poder de Dios, ahi esta el poder de Dios, ahi esta el poder de Dios Raba kama raba jamaraya ribicaaya, fuego, 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 fuego Que tore, que tore klawanima, que tole klawanima armari Señor Xeochananabe, 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 xeochananabe Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Recíbalo, 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 recíbalo Ahí está, ahí está Suelta tu don de lengua, mi hermano Suelta tu don de lengua Rabba, cama, rabba, haya, ribi, calla Oh, rabba, chama, haya, híjera, haya, saya Besos, ecos, ore, re, re, carabaya, la, ya Uy, sí Ahora, yo, habla, Espíritu Santo Ahora, yo, habla, Espíritu de Dios Ahora, está que encanta nos tocar Camá, güey, camá, güey, camá, güey Chena, recebe Ampla, güey, camé, camélle hermano Manuel che Kamala goberle katating o'awo mahnak nakach sinuach in kachari senyor ta'in katuil ya kalakabskak ya kalakabskak Kamala Kamala Gloria 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 Laban Kamala ya ooooh i kotarinke keshtak bekrono relikik kastle ma ko be lekatat ko ia lekuk am lebisk koko kam program kuch alik kata ahora janine ken ber chau en ah no a nikah oh jan ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 Ven tu fuerza y tu pudir Ven en tu propia manera 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 Ven en tu propia manera